Feel us in your pussy Correro, correro, digaselo, digaselo Dale algo así como lo siento sueno pues Toma, dale el dulce aroma que te traen pa' que coma Tremos diversión pero no estamos a broma Quieres sensación, vamos a recorrer tu loma Va bailando fuerte, tu suerte asoma Mixing up some medicine, giving up some purple drink Dejan perra pimps, pongo empeño looking for the bling Duele cual Miami Ink, Inca me la dice Pink Drinking with my drinking team Me encierro en el sonido, escapo de la vida Me tiene mal herido con sus balas perdidas Que me llevan perdido, directo a la caída Pero que más da si muero, haré este juego en otra liga Y tácticamente asienten, se mueven en frente A costar de rodillas sus costillas se resienten Trato, huelta, lento y nato, tan dentro del subconsciente Mujeres miran la activa, el ira los come presente Lujo, os crujo con embrujos lucrativos Os gustan hasta las chutas, os asustan a estar conmigo Somos divertidos, convertidos en el recibiente Han convertido a tímidas que intiman con lo aquí presente Estamos guizadas la noche, solo guizas y la guizas Quieres longanizo y yo, mil melenas de rizas De rizas quedas centristas, rezas en misa Porque mi satre estará con prisa, pero amiga no olvido avisarte Somos el trapéz que te da sano apoyarte Arrollas con tus joyas mientras mi polla compartes Déjame reivindicarte, suenan las campanas de domingo a martes Vengo para darte y que de nada es parte En el vulgar o mar que te traen pa' que tomas Vendremos diversión, pero no estamos a broma Tienes sensación, vamos a recorrer tu loma Trabajando fuerte, pues que te asoma Te voy a ser sincero, no ofrezco promesas a largo plazo Solo un golpe intenso y mi número de teléfono Si acaso te dedica la curiosidad Por saber si lo de ayer fue genial en realidad O el temble que de tus piernas fue casualidad Venga acá, te lo explico Mi flow es algo exótico, exquisito Impetecible cual mojito, te invito Pero de momento no voy a besarte Pues quiero ir como Jimmels Mientras mi lengua con tu coño hace business Erotic language, sexo duro con ilínguos A costo, quitas en tus ingles Oh, yes, te excitan, lo sé Y vamos otra vez, no hay reparo De espaldas, de lado, el pelo Dejalo, salvaje, como rodeo de rano Penetración, sin complicación Placentera, hasta el fondo entera Mil maneras, mil historias Mi misión aquí es que tú te corras Y luego me premies con mi boya En tu boca bien abierta Después yo cuadro puertas con tus tetas Piernas bien ademas Huele el dulce aroma que te trae pa' que coma Tengo diversión pero no estamos a broma Tienes sensación, vamos a recorrer tu loma Yo apagando fuerte en tu suerte asoma Yo, 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 yo Bueno, bueno, nos despedimos con este temazo Porque decía de What the fuck, mamma negra Y el briborado Ya sabéis, mañana a la misma hora En vuestra emisora de rap favorita A despertaros, cabrones Cabrones, cabrones, cabrones La gente importante, diferente La serpiente se muerde y se aleja todos los dientes La serpiente, la serpiente De vuestros dientes Bueno A estas horas no se puede decir nada coherente Así que nos despedimos Ya sabéis, ya lo sabéis Ver vuestro dial favorito Mañana a la misma hora Mañana a la misma hora